Buenas tardes, bien, cuando me invitaron a estar aquí hoy con ustedes, bien, comencé a pensar un poquito en el posible contenido de mi charla y pensé, bueno, ¿qué es lo que me mueve a mí en todo este ámbito de FM dentro de una empresa? Intentaré ir lo más rápido posible. Vamos a ver un poquito lo que ha hecho mi empresa Pfizer, la empresa que yo represento, que en los últimos años ha atravesado una época de cambio. Uno en el ámbito de investigación, otro en el lugar de trabajo, otros servicios y en el centro de todo ello está el cliente. El cliente no soy yo, el contratista del FM de una empresa, sino que el cliente a veces soy yo mismo, pero mi cliente es el mismo que el del proveedor de FM. Trabajamos mano a mano bajo ese paraguas, el del lugar de trabajo. Hoy con mi charla lo que pretendo es provocarles un poquito, si me lo permiten, sobre lo que deberíamos de pensar. Les voy a presentar nueve ejemplos con el fin de establecer lo que deberíamos hacer y por qué deberíamos hacer esto o lo otro. Identificar nuestro objetivo dentro de la empresa como FM. En primer lugar, mantenimiento del edificio. Bueno, les voy a presentar diferentes ejemplos porque sé que cada empresa tiene diferentes formas de proceder. Pfizer es una farmacéutica y no la puedo comparar con una entidad banquearia porque la forma de gestionar los servicios, los productos, pues lógicamente será diferente o por ejemplo un hotel, también cuenta con un FM probablemente, pero las cosas que hacen serán diferentes. En base a mi experiencia puedo decir que tenemos que tener en cuenta los activos críticos, el control frecuente, el control continuo, lógicamente en cuanto al mantenimiento de los edificios, para que el aire acondicionado funcione bien, la calefacción, el edificio cuente con buena iluminación, etc. Y la planificación capital. El edificio es un ente vivo, diríamos, así que hay que ir remodificando ese edificio, adaptándolo a las circunstancias que se vayan dando. ¿Y por qué hacemos todo esto? ¿Hacemos todo esto porque me han contratado para cuidar esos activos críticos, a controlar de forma continua todos los aspectos y diseñar un plan de capital? Pues no, realmente no. Estamos ahí porque tenemos que brindar un espacio, un servicio al cliente. Hay que evitar que se desmorone el negocio, que el negocio, bueno, pues se acabe. Si se trata de una empresa de electricidad y de repente se funden los plomos continuamente, pues ese negocio no va a funcionar. Entonces habrá que identificar dónde radica el problema. Hay que intentar también reducir los costes de mantenimiento y hay que mejorar el proceso de toma de decisión. Como FM, bueno, lógicamente el que el negocio no se desmorone, no desaparezca, es uno de nuestros principales objetivos, porque si se va al garete el negocio nosotros ya no tendremos trabajo. Sí, les podría dar más ejemplos sobre nuestra función como FM. Otro de los ejemplos es la gestión de crisis, cómo responder de forma rápida y eficaz ante un posible accidente o incidente. Otro ejemplo, seguridad de la flota. ¿Cómo? Pues instando la formación de los conductores, realizando un control continuo y frecuente, investigando las causas de posibles accidentes o incidentes, informando al respecto. Otro ámbito, las salas de reuniones. Bueno, pues por ejemplo, necesitamos un buen proyector de alta calidad, sí, pero si ese proyector no funciona, entonces no vale la pena tenerlo ahí. En Pfizer, el equipo en el que trabajo, es uno de los principales contenidos, elementos en los que nos fijamos, porque tenemos muchísimas salas de reuniones y todas las salas de reuniones tienen que funcionar a la perfección. Cualquiera que vaya a una reunión, asista a una reunión, tiene que ser capaz de encontrar todo lo que necesitan en esa sala de reuniones. La seguridad corporativa, también es muy importante. El lugar de trabajo, también es importante. A veces necesitamos saber lo que ocurre. Tenemos que ser capaces de brindar buenos servicios. Un servicio bueno para Google, quizás no sea un buen servicio para una farmacéutica, instar fusiones y adquisiciones, compras otras empresas, en el momento en que se produce una fusión, o se compra otra empresa, pues también hay que estar preparado. Hay que realizar un análisis de las instalaciones. ¿Es necesario alquilar otra planta o alquilar otro edificio? Pues quizás no, ya podemos echar de mano de todo lo que tenemos. Hay que intentar también aprovechar al máximo las sinergias que se producen cuando se compran empresas. Proveedores de servicios. Hay que realizar un control continuo y exhaustivo. En Sudamérica tenemos un problema. que hay muchos proveedores que no cumplen a rajatabla la normativa, la legislación. Al respecto hay que tener mucho cuidado. Infraestructura de telecomunicaciones e información. Si es una empresa de telefonía, imagínense que no funcionan los teléfonos, la empresa no va a funcionar, lógicamente. Todos estos son ejemplos que quería compartir con ustedes. Ejemplos un tanto provocadores, si quieren, y que nos pueden hacer pensar en nuestro papel dentro del mundo empresarial, de los negocios. Muchas gracias. Gracias.